...en este partido que se jugó en la otra provincia, tiene que ver con una jugada polémica, algo que por ahí se ha visto cuando los hinchas se meten, en este caso Espinosa, el arquero sencillamente ve que la pelota va para adentro, va para afuera, él como un instinto, al ver que su equipo está a punto de caer, mete la mano otra vez. Bueno, se armaron golpes de puño, se trenzaron en una pelea, lo cierto es que el árbitro decidió expulsarlo, a pesar de no haber convalidado otros dos penales que ya se habían presentado, metió la mano, hay que decirle que actuó por instinto, sin embargo, el equipo quedó eliminado. Grandes discusiones, de esto a lo que le hablábamos en el título, de los errores arbitrales, como mandan a los suplentes.